el alfa el jefe anuncia una nueva colaboración pero esta vez en reggaetón junto al boricua nikki yan señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan ustedes saben señores de que el alfa y nikki yan tienen una historia todos recuerdan que nikki yan pues en su mejor momento en su segunda etapa de crecimiento porque todos sabemos que nikki yan es un tigre que viene oscuro o sea viene de la vieja escuela nikki yan pues viene de la era de daddy yankee y ese combo que incluso todo lo que recuerdan sabe que nikki yan y daddy yankee prácticamente pues eran duos pero situaciones de la vida ellos se dispersaron nikki yan pues continuó su carrera tuvo un bajón increíble pero años después pues le llegó la suerte entonces cuando nikki yan estaba matando en su mejor momento pues a él le cayó en gracia el dominicano el alfa y ustedes recuerdan que ellos colaboraron ustedes recuerdan que el país pues se fue abajo cuando un artista de la talla de nikki yan pues iba a colaborar con el alfa el jefe para nadie es un secreto que luego de esta colaboración pues le abrió la puerta a nivel internacional al alfa o sea se la puso más fácil para que el alfa pues continúe su trayecto continúe su camino y el alfa luego de ahí fue que comenzó más colaboraciones con los bricos que van subiendo y así sucesivamente hasta que el día de hoy pues el alfa es uno de los artistas internacionales más destacados de este momento gracias a dios pero qué pasa luego de esto no había novito a nikki yan y al alfa colaborar ellos la última colaboración que salió fue en el remedia correo leiker pero no es lo mismo que un tema solo de yodo a que salgan pues en una colaboración donde salen muchos artistas y vemos que el día de hoy pues el alfa el jefe publicó esa imagen que ustedes están viendo ahí donde se ve él junto a nikki yan en el estudio y envió el siguiente mensaje con el encabezado que dice lo siguiente guarda esta foto lo más cabrón del 2021 se grabó hoy nikki yan te pasaste con la pista y el intro wow reggaeton con el alfa o sea aquí vemos de que el alfa pues se va a ir por esta línea de reggaeton incluso cuando el alfa grabó su primera colaboración con nikki yan lo hizo un reggaeton que incluso fue muy criticado ustedes recuerdan de que el alfa supuestamente debió de meter a nikki yan en su terreno con el tiempo lo logró y vemos que hoy en día pues el alfa vuelve a retomar esa iniciativa que tuvo a sus inicios junto a nikki yan de hacer reggaeton esperemos de que este reggaeton pues si sea un éxito mundial ya que el otro impacto pero no tuvo el impacto internacional que se requería en este momento pues el alfa ya es un artista consolidado el tema contiene con camilo ya sobrepasa los 100 millones singapur remy está dado al pecado y creo que sería un buen momento para esta jugada estratégica del alfa el jefe de venir con un reggaetoncito aquí con quien más que no sea con esa leyenda viva que nikki yan así que estén pendientes señores que yo me mantendré pues informándole trayéndole todos los detalles de cada cosa que pase con esta colaboración que algo me dice que esta colaboración será un hit mundial pero nada yo quiero que tú que está viendo este vídeo pues si me digas aquí en la caja en los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre este junte nuevamente que va a ser el alfa junto a nikki yan crees tú que él deberá ser un dembow o está bien que lo haga en reggaeton me da saber tu opinión aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones sígueme en instagram no dejes de hacerlo que voy rumbo a 50k y estoy creciendo rápido ahí en la caja de los comentarios dale click ese link que también envía directamente para mi instagram so sobrita music real para que se te sea pues mucho más fácil seguirme y sobre todo que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este vídeo vayas al canal de tosicrow para que disfrutes de este éxito de yaudy featuring tosicrow titulado ellos no saben un drill callejero con todos los piquetes apóyalo bueno apoya yaudy y a tosicrow no